Ya, vamos a leer ahora el numeral doce de la página ciento cuarenta y seis. Tenga la bondad, si me ayuda leyendo, Helen Robayo, por favor. Sí, profesor, ¿cuál es la página sin ingreso? Y dígame, disculpe, dígame, ¿cuál es la página sin ingreso? Página ciento cuarenta y seis, el numeral doce. No. Listo, profesor. Examina el mapa de los elementos de la narración. Es importante tenerlo en cuenta para narrar una historia con todos los detalles. Así conseguiremos que quienes nos escuchen tenga una experiencia emocionante. Muy bien, gracias, Helen. Tenga la bondad de resaltar en la primera línea las palabras elementos de la narración. Resalte, por favor. Las palabras elementos de la narración, por favor. Ya. Elementos de la narración. Ya, profe. Ya, ya resaltó. Profe, profe. Sí. Profe, la página es ciento cuarenta y seis, ¿no es cierto? Sí, en la página ciento cuarenta y seis, el numeral doce. Númeral doce de la página ciento cuarenta y seis. Ya. Por favor. Las palabras que dicen elementos de la narración. Ya. Muy bien. Ya. Bueno, ahora vamos a leer los elementos de la narración. Ya. Son cinco los elementos de la narración. Ya. ¿Cuáles son? Escenario, personajes, conflicto, acciones y resoluciones. Repito, para ver si logramos memorizarnos. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Ya. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resoluciones. A ver, Joanita. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ya se grabó? A ver, Cintia. Escenario, personajes, conflicto, acciones, resolución. Bueno, a ver. Bueno, a ver, a ver, Yadiel. Sin leer. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Muy bien. A ver, Maite. Después de Maite, Adel. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Muy bien. Qué inteligentes que son. Siga. Escenario, personajes, conflicto, acciones, resolución. Ya. A ver, sin leer. Alexander Atapuma y después Lady Llanes. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Bueno, a ver, vamos. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Bueno, muy bien. Listo. Ariel Bozada, profe. Bueno, muy bien. Diego, profe. Ariel Bozada, por favor. Ariel Bozada. No. No, fue Jeremy. Diego, Diego, Diego. Diego, por favor. Por favor. Ya, muy bien. A ver, ¿quién quiere? A ver, Jeremy. A ver. A ver, Jeremy. Después, Diego, Jaramillo. Siga. A ver, ¿cuáles son los elementos de la narración? Jeremy, profe. Jeremy tiene. Personaje, digo, escenario, personaje, conflicto, acción y resolución. A ver, Diego. Ya. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Ya. A ver, ¿quién más? Yo. Ariel. A ver, Ariel. Ya. Después, Mónica. A ver, pero sin leer, Ariel. No, por favor, te alzame. Ya. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Muy bien. Así, perfecto. A ver, vamos. Siga. Ya, profe. Ya, siga. Ya, a ver. Escenario, personajes, conflictos, acciones y resolución. Bueno, a ver, Valentina. Escenario, personas, conflicto, acciones y resolución. Bueno, a ver, Sebastián Carrión. Ya, profe. Después, Scarlett. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Perfecto. A ver, Scarlett. Escenario, personajes, conflictos, acciones y resolución. Muy bien. Qué bueno. A ver. Lady. Después, Emily. Perdón, profe, es que yo ya vi. O doy otra vez. Entonces, Lady. Siga, Lady. Escenario, personajes, conflictos, acciones y resolución. Muy bien. Correcto. Carlos Benjamin. A ver, denos los elementos de la narración. ¿Cuáles son? Escenario, personaje, conflicto, acciones y resolución. Muy bien, hecho. Perfecto. A ver, Dustin, sin chihuano y después Helen Robayo. Escenario, personajes, conflictos, acciones. Resolución. Muy bien. Vamos, Helen. Y después, Emily Garzón. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Muy bien, Helen. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Bueno. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. A ver. Vamos. A ver. ¿Quién falta? Leonardo. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Ya. Por fe. Ya. Perfecto. Ya. Perfecto. Bien. A ver. ¿Qué más? ¿Alguien más que todavía no ha dado? Keylan Cubillos. Escenario, personajes, acción, conflicto y resolución. Bueno. A ver. A ver. Milena Vargas. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Ya. 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 Perfecto. A ver. Maite. Escenario, personajes, conflictos, acciones y resolución. Ah. Perfecto. Bueno. Adel. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Ya. Ya. Bueno, creo que todos ya sabemos. Ya. Ahora. Ahora. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa en el escenario? Ya. Me espera un ratito, por favor. Bueno. 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 Gracias. 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 Bueno, me disculpan, mis hijitos, lo que pasa es que vinieron de la empresa eléctrica. Bueno, disculpen, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, verán, mis hijos, les decía que el escenario de la empresa eléctrica. ¿No? Tenemos escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. El escenario es el lugar donde se efectúa, donde se realiza la narración. Escenario. Ahí es el lugar y el tiempo. A ver, atenderán porque después con esto vamos a realizar una historia. A ver, dígame, Arielito, ¿qué quiere, campeón? Profe, le iba a decir que no se ha memorizado usted. Yo le veo ahí viendo el hijo. No, no. Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Sí, me decía yo, le sorprendió. ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Escenario, personajes, conflicto, acciones y resolución. Creo que ya estaba viendo, ¿verdad? Nada que estaba viendo. Bueno, les decía. Escenario, conflicto. A ver. Acción. Llámese, llámese, llámese. Escenario, conflicto, acción y resolución. Ya, muy bien. Listo, vamos. Ahora, les decía. A ver, el escenario, Ariel. Ariel, la tienda, campeón. El escenario es el lugar y el tiempo en donde se realiza la acción. Ya, el escenario, el lugar y el tiempo, o sea, lugar y fecha donde se realiza la acción. Por ejemplo, el escenario donde se realizó de la batalla de Pichincha. En el cerro Pichincha. En la cima de la libertad. Eso ya, muy bien. Entonces, en la cima de la libertad, el 24 de mayo de 1822. ¿No es cierto? Listo. Ese es el escenario. Bien. Los personajes. Los personajes en esta misma historia. ¿Cuáles serían? A ver, ¿quiénes se encuentran? Simón Bolívar. José de Sucre. Ya, Simón Bolívar. A ver. A ver. Simón Bolívar no peleó en la batalla de Pichincha. ¿Quiénes pelearon? A ver, Ariel. Antonio José de Sucre fue uno de los que dieron su vida para ganar la batalla ahora. Ahora Simón Bolívar fue el que organizó. ¿Cómo van a atacar? Bueno, ahí estuvo al mando de las tropas. Estuvo el mariscal Antonio José de Sucre. Otro personaje que peleó ahí, ¿cuál fue? Dije, el don Calderón. Muy bien. El don Calderón. El don Calderón. Otro personaje. Otro. Por parte de los españoles, ¿quién estuvo ahí? Pues no sabemos, profe. Aymerich, el general Aymerich. Y algunos otros más, ¿ya? Entonces. Profe. Dígame. Yo conozco uno que ha sido mi descendiente. Ah, ya, bueno. Que michelena dice, vea, dice mi general, porque yo igual digo, ahí, preste para ayudar. Entonces, yo también soy pariente. Ah, qué bueno, muy bien. Bueno, ya, entonces ahí están los personajes. Ya, el conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Porque. Ganar la guerra. Ganar la guerra. Bueno, ganar la guerra, ya, muy bien. El conflicto era porque los españoles querían territorio ecuatoriano. Bueno, muy bien. Y eso hizo que hubo la batalla. Ya, a ver, ahora, las acciones. ¿Cuáles fueron las acciones? ¿Qué pasó? ¿Qué se realizó? La. Una, una batalla que incluía tanques, armas y muchas bombas. Ya, no había tanques, no había tanques en esa época. Habían cañones, sí, pero no tanques de guerra. Cañones, cañones, cañones. Ya, correcto. Es que yo les digo tanques porque tiene igual el este para disparar. Tanques de guerra. Entonces, las acciones, la batalla y la resolución. ¿Cuál fue la resolución? A ver, me va a decir, me va a decir la resolución. A ver, Joanita. ¿Cuál fue lo último? ¿Qué se produjo después de la batalla? A ver, ¿quién ganó la batalla? A ver, niños, estoy con Joanita, no hablando todos, por favor. A ver, Joanita, ¿quién ganó la batalla? ¿Los patriotas o los españoles? Los españoles. No, ganaron los patriotas. En la batalla de Pichincha ganaron los patriotas. O sea, nosotros. No, no, es correcto. Los españoles fueron derrotados. Ya, si ganaron los patriotas y los españoles fueron derrotados, ¿qué se logró? ¿Qué se logró? A ver. La victoria, la victoria, la victoria. Ya, a ver, Alexander, a ver. Ya, la victoria de los patriotas. ¿Pero qué pasó con la victoria de los patriotas? Me va a decir Emily. ¿Qué se ganó la batalla? ¿Qué más se ganó después de la batalla? A ver, ¿qué me dice? Una palabrita. Ya, comienza con la letra L y termina con la letra D. Libertad. Eso, libertad. Muy bien. Ya, esa es la resolución. Esa es la resolución, ya. Se ganó la libertad. ¿Por qué le decimos que ganamos la libertad? Porque nosotros éramos antes esclavos españoles. Ya, muy bien. Entonces, gracias a esta batalla. Ya, comenzó la guerra. Ya, bueno, ahora vamos. Luego dice estructura de la historia. Tenga la bondad de leer donde dice introducción. A ver, Valentina. Ya, después va a leer el desarrollo Jeremy Tene y la conclusión va a leer Cintia. Ya, continúe, por favor. Introducción ubica a la historia en la espacio y el equipo presenta a los personajes. Ya, a ver, el desarrollo. Desarrollo. Menciona el conflicto y muestra las acciones que realizan los personajes para solucionar. La conclusión. ¿La conclusión? Concusión. Que soluciona el conflicto y termina la historia. Bueno. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? � multista. ¡Gracias! 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 Seguirme tengo una historia.